y hola como están mis amigos bienvenidos a The New Game yo soy Barber37Web bienvenidos a Barber World mis amigos también les voy a enseñar a través de la pantalla unos screenshots del nuevo concepto de minecraft acerca del bioma del desierto y algunos animalitos que tenía lo que pasa es que no les voy a enseñar una review porque pues como tengo la textura de facebook etc pues laguea los bloques no aparecen porque si vas a descargar de este addon que lo vas a encontrar en cpd otro voy a dar la descripción para que lo puedas descargar lo que tienes que hacer es descargarlo y cuando baje el archivo a presionar el archivo y va directamente a tu minecraft un poco poder disfrutarlo va a reemplazar muchas cosas los pollos van a ser avestruces este van a cambiar los árboles que están en el desierto se van a ver súper magnífico varias cositas cambian no puede conseguir este los fox los nuevos animalitos porque pues estaría en el bioma taiga y el bioma taiga está bien lejos de mí también quiero decirle que fui a una expedición súper súper larga usted están viendo arriba las coordenadas acá menos 14,80 coma 41 yo fui a la distancia de 580 y algo no tengo el screenshot lo siento y ahí fue que pude encontrar mar abierto correcto para poder conseguir tinta y a ver si conseguía un barco o algo así después no pude conseguir lo que quería y además no tengo pociones ni nada para poder respirar bastante y etcétera y eso son unas cosas que está bien atrasada en esta serie esto lo termine esa parte de ella lo que voy a hacer es una torre porque necesito mirar encantamiento y esta construcción de la que yo estaba hablando al principio en tabla construcción se va a dejar para un día que a muchos le gusta que es el día de halloween y aquí está escrito futura casa de halloween y lo escribí mal sorry va a ser para esto y también otra cosa que no tenía caja basa y tenía un issue con los las plantaciones de la sandía cuando son plantaciones de un bloque o más como están viendo acá tienden a crecer o del lado izquierdo a un lado derecho como están viendo mi sandía está creciendo del lado izquierdo ocupaban espacio y no dejaban a las demás crecer y como están viendo ahí solamente hay tres semillas sembradas así que eso poco a poco voy agrandando porque pues solamente quería tener más cultivos o necesito vacas porque mis vacas al yo poner pero al yo ponerle lado todas mis vacas desaparecieron y aquí estoy comenzando el cultivo de las calabazas que voy a necesitar para ese grandioso día de halloween y necesito no tengo una cuerda necesito llevarme una vaca para llevarla allá a la granja porque sabe se me desaparecieron todas mis vacas tengo dos caballos y no conseguí un burro todavía no sé si todavía están con ese problema porque estamos actualizados lo absoluto pero no he conseguido el burro porque pues la terracota conseguía algo de terracota tengo como un camino que me va a dirigir me dirige hasta el bioma mesa yo lo que hice fue que fui más allá y pues nada más usual o de interesante conseguir pero eso sí disculpen ese mensaje de eso sí puede conseguir donde está la vaca pude conseguir el mar abierto y en el mar abierto pues lo que pudo conseguir fue tinta porque en esta área no puedo conseguir el calamar que fue eso el calamar para poder conseguir la bolsita de tinta y tampoco en los spanners había tinta también tengo otro problema que para hacer mis pociones y todo lo que yo quiero hacer necesito las verrugas del nether y eso no lo hay en la fortaleza anterior así que tendré que emprenderme en un viaje y conseguir las dichosas verrugas porque en la fortaleza que yo he descubierto no hay no mostrar aquí no hay que verrugas así que estoy fácil necesito muchas verrugas disculpen las notificaciones que están del diatra que me están saliendo tuve que hacer un corte porque apretar el botón que no era aquí está una de las sandías que la puse aquí para hacer algo de decoración y esto fue lo que yo he puesto acá porque no sé se ve como que muy vacío así esto estaba lleno de avestruces y hecha esto estaba completamente lleno de avestruces ahí las avestruces por lo menos en el concepto te podíamos estar con ella podrían dirigir sin te ponerle silla ni nada por el estilo las podías dirigir a ella eso que está ahí de verdad que eso está incorrecto yo lo que necesitaba era varios edad me armarme porque yo no sé que me pueda parecer digo voy a quitar todo eso ahí voy a limpiar esa área porque cuando venga ya el concepto cuando venga el bioma de por sí incluido pues en la semilla que yo estoy los biomas me quedan bien alejado demasiado de muy alejado y no me encontrado todavía los fantasmas ni nada por el estilo porque pues siempre duermo porque yo lo que hago es que adelanto poco a poco y como yo no subió la serie pues he hecho a eso sí he hecho los directos que me pueden seguir va a estar en la descripción y puse esto acá no sé un cuadro porque no sé la casa a mí me gusta adornarla y no tiene ningún adorno y pues quería adornarla para que se vea bonita no sé y le puse ese ustedes saben que es un viejo truco de los cuadros tú le pones unos signs aquí le pones un cuadro bastante grande y puedes traspasar la pared con un cuarto este y escondido pero bueno entonces en este otro lado que es lo que vieron abajo pues ahí fue que pude poner mi área de encantamiento de nuestra encantamiento y etcétera que están viendo el cuarto que está pues quedó bien puesto hay pues si necesito hacer mis pociones pero no tengo verrugas no tengo verrugas de verdad no tengo antes que yo me pase me pasaron de la computadora yo tenía casi todas las que las cabezas de los winters para yo combatir el winter pero tendría que ser bien alejado porque estas construcciones me costaron trabajo aunque ustedes no lo quieran pensar cómo lo iba a ser porque lo que yo trato es que no todo se parezca igual entonces pues definitivo necesito conseguir otra dichosa vaca porque yo tenía un montón de vaca las ovejas no desaparecen eso sí y lo que encontré fueron las palmeras de los árboles gigantes eso en helado por lo menos el área donde estoy y las avestruces de ahí más fuera no encontré otras cosas eso sí como un concepto pues te reemplazan una cosa por la otra y etcétera pero no conseguí lo que quería ahí así que por lo menos esta construcción no la vamos a hacer ahora yo estoy pensando es acá es esta torre eso si tenemos que remover dónde están los bloques de roble derrumbar un poco aquí y seguir a hacer una torre un poco más grande en esa torre pero vamos a extender y hacer más cuartos ahí para para guardar otras cosas para futuras de las futuras actualizaciones para los demás bloques porque me gustaría pues con esos nuevos bloques para hacer otras construcciones ya que tengo el desierto justamente allá del lado y estoy en el vídeo entre el bioma de la sabana el bosque oscuro y el 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 pantano así que pues son dos tengo varios biomas juntos pero como yo cambié la semilla pues no me gustó pues este es el cuarto adicional que yo hice así que lo que vamos a hacer es vamos a empezar a picar acá yo voy a hacer cortes cuando sean necesarios no voy a estar cortando mucho porque yo he visto vídeos en que corta mucho y me refiero vídeos claro de minecraft corta mucho y las partes interesantes como que se pierden y pues por lo menos yo no tenía tantas cosas planeadas para ahora por las limitaciones que tengo propios esto se va a desaparecer entonces quiero hacer otra escalera acá así que tengo que derribar esto entonces lo estoy haciendo este viejo truco que tú haces dos hoyos o remueve dos bloques en la tierra en el segundo bloque pones una antorcha y arriba pones con las tijeras pones un arbusto o algo así para tapar la 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 torcha o el hoyo y así te ilumina para no tener tantas altorchas alrededor porque de verdad que no me gusta o pero también podemos poner acá no se me había ocurrido lo que pasa es que este lado de la casa lo que nos va a llevar al techo y yo lo que quiero es trabajar en esta área así que yo a ver aquí en mis cositas en el área de madera así pues yo tengo todo esto bien desorganizado yo de verdad hay sitios que no sé dónde rayas todas las cosas porque pues cuando voy haciendo pues descubriendo cosas pues la dejo a un lado entonces no sé qué está pasando con el spanner que no me está funcionando como debe ser bueno esta área que está acá esto que me refiero que yo voy a eliminar esta área de acá solamente pues un lado para poder yo hacer la torre que estaba pensado hacer esa torre porque después no quiero seguir haciéndolo hasta acá porque ya no sé ya como que tiene su bueno llegó hasta allá arriba tenía como que ya suficiente del techo y pues podemos añadirle una una torrecita bastante alta así que vamos a ver cómo rayos yo me voy a atrapar aquí a que me puedo atrapar aquí si yo quiero lo que tengo que cambiar esta área con esto y cambiamos esto eso es lo que yo quería hacer y de verdad yo estoy muy contento de que mojang y su equipo hagan dichosos cambios ya ya es hora de que haga minecraft más interesante porque ya es tiempo ya sé que esto no es pobre como les explico no es fortnite ni nada pero este es mi juego favorito y yo le tengo mucho respeto mucho cariño y conocido gente maravillosa en este juego y de verdad merece cosas chéveres todo esto lo vamos a eliminar esto no nos hace falta y la torre va a comenzar desde acá de este eso sí voy a hacerla como no voy a hacerla con las escaleras boca abajo como siempre hago porque eso sería como el final y no pues no quiero dejarlo así quiero hacer la torre con madera de roble pero va a tener un tono una textura diferente porque esto va a ser oscuro y la madera de roble de otra manera así que la torre la vamos a llevar creo que en cinco bloques uno dos tres cuatro cinco cinco bloques de alto a ver y que es el más alto que esto la cuestión es que podemos dividir la torre y esto nos va a doler en dos diferentes maneras que están viendo esto aquí va a merecer más corte porque supone que empiece aquí esa es la cuestión dos tres cuatro y cinco está merece vamos a ver si no lo puse si definitivamente hay que sacarle un poquito más de aquí a ver si yo tengo si tengo tijera que mucho más fácil con esto de sacar esto de acá entonces sería todo esto hay que eliminarlo completo a ver si podemos brincar muy bien esto esto tenemos que eliminarlo para que la torre quede bien porque como están viendo la la base principal eso sí vamos a tapar esta área pero no importa porque de eso se trata la base principal está aquí como están viendo aquí comienza el próximo cuarto que sería este eso que todo esto hay que eliminarlo yo creo que estoy básicamente poco a poco adelanto algunos algunas cositas y algunas exploraciones bastante largas son bastante largas mis exploraciones así que pues no voy a grabar esas exploraciones porque qué sé yo ok aquí vamos por lo menos aquí pues sería uno menos aquí está y completamos acá sí y terminamos el cerramos esto acá y lo que vamos a hacer que lo vamos a hacer de dos pisos para que quede más alto que esta área pues si no se va a ver como feo y pues seguimos haciendo nuestra torre creo que tengo aquí bloques para poder yo tener más acceso y poder caminar mucho mejor acá entonces también los invito a pasar por mozcrush y seguirme ya tengo pues tengo tres seguidores orgullosos y ahí pues subiré directos no tengo un schedule o un horario fijo quiero buscar un horario fijo que al cual pueda seguir para que ustedes pues estén pendiente de los directos porque tengo una serie de minecraft que es sumamente diferente a ésta se llama la aventura y pues mi casa está dentro de una cueva o una montaña y entonces pude conseguir el addon o perdón la textura de perdón la textura de facebook lo que hice fue que la descargue presione el archivo y me la la llevo directamente al minecraft así que pues no tuve ningún problema y funciona muy muy bien lo que va a buscar más madera porque necesitamos seguir aunque aquí tengo muchas más vamos a quitar esta agua de acá ok pues aquí sería nuestra torre aquí de una torre bastante grande mucho más grande que el techo de la casa así que seguimos acá me equivoqué sería acá uno dos tres cuatro y cinco ok seguimos acá muy bien aquí podemos hacer esto y acercarnos así porque eso fue lo que no hice anteriormente y no lo pude alcanzar ustedes vieron no sé si vieron en mi canal que cambie el fondo de la pantalla el fondo del canal estoy cambiando poco a poco pero sí me gustaría tener otra cosita ahí y hacer algo más más bueno mucho mejor que sea más divertido y prontamente lo voy a hacer porque de new game únicamente se trata de Minecraft se trata de otro juego y pues me gustaría que fuera ese render el banner, que fuera generativo de New Game TV, el nombre y por lo menos el skin de Valve, el skin este de Minecraft, y también que tenga incluido un poquito Fortnite, BoG que sea algo generalista de todos los juegos que yo juego ok, muy bien entonces sería acá le voy a poner otro bloque, ya que este es de Robler, le quiero poner otro bloque, que sería el bloque oscuro el cual no tengo acá, o me gustaría poner, ah, sí, sí, sí se me olvidaba de que esto es una torre, así que vamos a cambiarle ese concepto y poner esto que está acá, así que como una torre, vamos a cambiarle esto acá, eso no va ahí vamos a cambiarle esto y vamos a poner estos, los bloques estos de, como les digo los bloques estos de piedra, que serían mucho mejor, aquí también y aquí pues podemos cambiarle, a ver si podemos hacer una ventana, ya que son seis no, no podemos ponerle, pero bueno, no sé, un bloque aquí y otro acá, dos bloques separaría, aquí sí se puede hacer la división, porque ahí entonces necesitamos más bloques por lo tanto también necesitamos tener más escalera, porque si ponemos una escalera ahí se nos va a hacer como que un poco difícil bajar y necesitamos ponerle más a ver si no tengo escaleras acá y en el área de madera no vi más escalera, eso sí tengo más madera de esta dame ver, dame no gastar más, porque necesitaría buscar dame si yo por aquí en estos bloques random estos como les digo estos cofres random que tengo por ahí puesto pues siempre tengo cofres por ahí porque así no pierdo el tiempo y entrando a la casa tengo todo disponible a la mano igual que en esta pequeña área de trabajo pues los tengo ahí ok ah, los rieles porque yo fui a la mina abandonada me voy a llevar un poquito de esto yo fui a la mina abandonada y conseguí rieles y un par de cositas ok, me voy a llevar me lo voy a llevar todo no importa porque tenemos que trabajar allí y entonces ya que estoy aquí me voy a llevar un poquito de este bloque oscuro por si acaso oh, oh, oh y un poquito de estas piedras acá un poquito de estas piedras acá y un poquito de esto que lo tenía esto sería para el techo y todo esto que estaba haciendo pues hay también quiero conseguir los dos mapas porque tengo hay un cartógrafo en la aldea que se encuentra en la dirección de allá les voy a enseñar ahora dame hacer un poquito más de necesito más ok, muy bien dame yo creo que no tengo que hacer tanto dame es que para poder bajar y subir oh, ahí no me va a dejar sabes voy a tener que poner esto acá y entonces ahora sí ven porque si no la escalera no sirve como si fuera un bloque y no nos queda muy bien dame comer algo porque me voy a envolver aquí hablando ok, muy bien entonces las escaleras deben seguir hasta acá arriba para poder yo llegar a la parte posterior y a la parte superior perdón entonces vamos a cambiar los bloques y ponemos estos bloques ya que va a ser una torre pues se los cambiamos cambiamos el concepto que sería piedra para que sea tenga más sentido no creen lo cambiamos acá porque nos dejamos llevar porque sería en este nivel que empieza la torre y sería otro piso más aquí sí podemos poner un bloque en el medio como si fuera una ventana al igual que en esta área porque serían serían uno dos tres cuatro cinco y entre medio está siete seis y siete y serían seis bloques que por eso es que nos deja poder tener la división aquí no hay nada en este techo vamos a hacernos vamos a tener todo lo que necesito necesitamos un solo lado ok vamos esto vamos a sacrificarlo porque vamos a usar más de lo otro y vamos a conseguir un poquito más de esto y otro más ok aquí están más escaleras que las necesito entonces vamos a abrir esta área de acá para poder entrar arriba ok ya estamos en el techo de la torre y entonces la torre por supuesto tiene que ser mucho más alta tiene que ser mucho más alta que la casa porque es obvio aquí vamos a poner un bloque y por si acaso dejarme llevar de que pues tengo que seguir la construcción y va va a tapar esta área por completo así que va a ser como un lado de la casa y la torre así que sería otro piso más de la torre y perdón aquí falta algo por taparlo sería otro piso de la torre y así pues la torre obviamente va a ser más grande que la casa que eso pues se ve más se ve mucho mejor cuadrarlo de esa manera así que lo que vamos a hacer es que vamos a seguir haciendo los moldes aquí y de verdad que estoy bien sorprendido con porque ya básicamente eligieron lo que van a hacer Mojang pero como el directo es hoy así que pueden entrar al directo y pues dar su opinión su voto sería magnífico que voy a seguir dividiendo la torre para elegir que van a poner los biomas pero sabemos prácticamente por todos los conceptos que han salido prácticamente sabemos que van a ver truce van a ver termita quizás van a ver termita eso sería un poco como que incómodo tener termita porque en un momento dado vas a explorar algo así cuando vas durmiendo las termitas te están comiendo la casa tienes que reconstruir yo creo que eso sería un poco molesto si Mojang prepara eso va a ser bien molesto ok dame deje de poner algunas piedras poner más paredes aquí para yo poder bajar no voy a poder bajar si tengo cosas aquí puestas ok necesito bajar ves que esto es un problema si no le sigues poniendo escalera tienes que ponerle dame ven acá ok también no tiene nada que ver voy a ponerle esta dos más ok muy bien a ver si podemos bajar ya está y por supuesto aquí le podemos poner tanto ventanas de cristal o porque esto va a ser como la vista hacia allá podemos ver de esta área porque ya pues tenemos la división aquí podemos poner tanto cristales o le podemos poner no sé barras de madera o no sé algo así podría darle ese concepto medieval aunque la casa no es medieval en sí pero le podemos dar ese concepto o sea le podemos hacer una apertura a lo que hacemos otra cosa y pues aquí están los dos por aquí está el cuarto y aquí están otras cositas no hay manera de bajar por esta área tendríamos que ir por acá así que tenemos que dejar esa apertura hacia abajo pero si tenemos esta altura de esta torre podemos ver muchas cosas no voy a dividir los cuartos porque toda esta área la voy a necesitar y aquí voy a poner más cofres así que es hora de dormir vamos a dormir un rato y toda esa área pues me haría falta no estoy grabando mi cara como lo estaba haciendo porque pues el teléfono mi teléfono lo estaba utilizando a la hora que estoy grabando estoy grabando a las 9 y 28 de la mañana para tener este video guardado para después subirlo al canal así que pues esas son mis ideas y ya pues terminamos algo de la construcción me encanta mi área de encantamiento me gusta mucho pero en Halloween yo creo que va a ser la primera vez que yo haga algo en el tiempo que llevo jugando Minecraft de un algún algo que sea simbólico a Halloween como está oscuro por qué no hacerlo esto acá debería echarle un poquito un bloque hacia atrás para que se vea un poquito más como les explico se vea más textual se vea mucho mejor toda mira esta terracota de naranja no podemos hacer un crafteo con ella solamente con la terracota regular que yo tengo muchas donde es que está la terracota esta parte ok esta terracota con esa es que podemos cambiar el color y etc es así y las demás las podemos usar para colores o podemos conseguir lana verde etc y hacer eso pero eso sería para el concepto de Halloween así que quizás de aquí antes que llegue Thanksgiving o Día de Acción de Gracia podamos tener esas avestruces etc espero que no quiten que tú pues la tapeas y puedes montarla no necesitas como dije silla ni nada la puedes montar y puedes dirigirla y llevarla donde quieras y camina rápido no tan rápido pero camina rápido los caballos que tengo en la parte de allá en la granja pues son rapiditos el blanco es mucho más rápido y pues esto lo único que me interesa en mis cultivos y aquí de vez en cuando duermo mucho riego aquí tengo pues este es lo que le estaba diciendo de poner está el busto aquí de los árboles lo cortas con las pinzas y pones una antorcha pues serían dos bloques hacia abajo y te ilumina bastante no tienes que estar poniendo tantos antorchas que eso se ve como feo esto lo que pasa es que yo hice empecé esta serie con un cofre un cofre de bonificación y en ese cofre de bonificación había los árboles que están en la selva y pues me dieron estas semillas de cocoa y pues por eso los tengo acá lo voy a hacer de otra manera voy a seguir expandiendo el mundo así que tengo que deforestar para seguir expandiendo el mundo para hacer una minigranja pues no necesito tener todo este árbol completo solamente puedo tenerle de dos bloques o tres bloques y sembrar los la cocoa y ya la cocoa sería prácticamente para tener las galletas y etc pero el bioma de la selva eso sí ya yo explore un poco profundamente esa área no sé si se ve desde acá pero aquí donde yo estoy marcando hay una torre aquí donde estoy marcando hay una torre de piedra con antorchas y ese es el camino que me lleva al bioma mesa que ahí es que están los bloques etc y oh no había visto cómo se ve esto se va a ver bien diferente la torre va a ser algo me gusta me parece un poco raro pero la cuestión de minecraft es cambiar los bloques cambiar los colores cambiar el estilo y como están viendo se va a ver diferente la torre porque le falta otro piso más a la torre después haremos un mapa nuevo en esta área que está vacía que serían donde están los pilares no estaría magnífico hacer otra extensión de este lado o algo así por el estilo no sé es dependiendo cómo se ve la torre porque serían los dos pilares el cuarto a esta área y la torre hacia arriba sí creo que pero no sé se está viendo bien creo me gusta cómo se está viendo ese concepto me gusta me gusta mucho y se ve bastante bien así que nada mis amigos yo voy a terminar este video por el momento no pueden hacer un video tan largo y nada les quiero mandar muchos saludos y aquellos que se quieran suscribir al canal lo pueden hacer es completamente gratis y presionen las notificaciones y nada muchas gracias y los pues estén pendientes a mis directos en Moncrush son de repente aquellos que me sigan pues van a saber cuándo pero esos directos los tengo codificados o los tengo puestos directamente para que suban a Moncrush por supuesto y también a YouTube así que cuando yo suba un directo por Moncrush va a aparecer aquí también en YouTube así que lo pueden ver y siempre les voy a dejar el link para que me sigan y me siguen y yo los voy a seguir automáticamente nada mis amigos espero que les guste el video nos vemos en el próximo episodio ¡WEPA! ¡Nos vemos! ¡WEPA! ¡WEPA!